Hola, ¿qué vas a hacer a Sárate? Hola pa, soy en streaming, ¿verdad? Bien, bien, bien ¿Qué vas a hacer a Sárate? ¿Qué vas a hacer a Sárate? ¿Qué vas a hacer a Sárate? Ir a buscar el auto ¿Lo ubicás? ¿Lo ploteaste? No, le hice tratamiento acrílico para cuidar la figura y de hecho ellos quieren hacerte algo en el auto Eh, que me hagan un pelete mejor ¿Comentaste el álbum? Sí, obvio, pero no lo llené O sea, no lo pegué ¿Qué trajiste, man? Te traje los paquetes Te traje unos de stream y me olvidé de traerte los meses ¿Los qué? Tengo un par de figuritas de meses ¡No! Y no me trajiste lo más importante ¿Cuántos tenés? Me olvidé de traerte los meses ¿Los qué? Los de meses Tengo un par de figuritas de meses ¡No! Y no me trajiste lo más importante Yo la que es... ¿Cuántos tenés de meses? Tengo dos, de ahora Espera, está bien, está bien ¿Tantos? Eran 200 ¿Y estos son 200? 200 Toda una Che, ¿y las de streamer se pueden abrir en stream? Sí, sí, sí Igual te traje poquitos porque no tengo manera de hacer más ¿Pero y cómo las mandas a hacer? ¿A Panini? Está de arrepentado ¿Sabes que estoy queriendo hablar con Panini? Acá está ¿Cuántos me trajiste? Son 3 Che Estoy jodiendo Che, ¿se pica el AGS flaco? ¿Te metiste en algo de producción o no? No, cero ¿Te chupa todo un huevo? ¿La producción de AGS? No, no Bueno, a partir del día 1, si querés el día 2 y el día 3, me ayudás a organizar algunas cosas Dale Si querés Chisa me estuvo mostrando lo del Stan ¿Un huevo? No ¿La producción de AGS? No, no Bueno, a partir del día 1, si querés el día 2 y el día 3, me ayudás a organizar algunas cosas Dale Si querés Chisa me estuvo mostrando lo del Stan y todo eso Bueno, ¿y cómo están? Uff, amigo, qué buen paquete lo hiciste Si no me da vergüenza ¿Por qué? No sé, tiene figuritas nuestras, qué raro ¿Y cómo te va a dar vergüenza si es tu creación, man? Y porque claramente las figuras seleccioné Ah, lo... Mejor que sea sorpresa y... ¿Lo metiste como se te ocurrió a vos? Claro Mira qué hijo de puta, eh Ahora cuando haga las nuevas figuras, te tengo más Bueno